Ensalada de arroz cubana por Falsarios Chef. ¡Qué rico! Yo soy de los que piensan que el arroz cubana, esto es básicamente arroz, huevo y tomate, debería estar incluido en los derechos fundamentales del hombre. Yo estoy enganchado al arroz cubana desde pequeñito. Es de esas cosas que te gustan cuando eres pequeño y que te siguen gustando cuando eres mayor, como pasa, por ejemplo, con los silaos de chocolate o con las top models. Y como es verano, vamos a aprovechar y vamos a reconvertir este fastuoso arroz cubana en una ensalada de arroz cubana. Lo primero va a ser preparar los vasitos de arroz basmati brillante. Si tenéis maléfico microondas en vuestra casa y os gusta utilizarlo, allá vosotros lo podéis calentar ahí durante un minuto. Si queréis hacerlo por el método más caserote, pues ponéis un poco de agua con sal y lo hervís durante un par de minutos, lo escurrís bien y ya lo tendréis preparado. Luego, vamos a coger en otro bol y vamos a rallar los dos tomates con un rallador. Al tomate le vamos a poner un hilillo de aceite virgen extra de ese rico que tengáis por ahí guardado. Le vamos a poner un poquito de ajo picado. Le ponemos sal y, trucazo, que le va a dar a la ensalada un toque maravilloso, le vamos a poner unas gotitas de salsa tabasco para que pique un poquito. ¡Ay, alegría veraniega! Cogemos nuestra ensaladera, echamos el arroz que teníamos cocido preparado, le añadimos el atún que teníamos ya troceadito por ahí, se lo agregamos y le ponemos uno de los huevos duros bien picadito, con un hilito de aceite si queremos y un poquito de sal. Removemos todo bien y lo que vamos a ponerle es por encima unas cucharaditas de ese preparado que teníamos de tomate, ajo, tabascos, lo ponemos por encima del arroz, adornamos con una lonchilla de huevo duro que teníamos reservada para que el lujurioso efecto arroz cubana sea total y absolutamente perfecta. Una nueva receta perpetrada con éxito y grabada en elocuentes medios audiovisuales, gracias al patrocinio de Arroz Brillante que nos lo pone fácil y nos permite grabar en vídeo recetas tan estupendas como estas. Oye, y de postre os podéis tomar el helado de chocolate o invitar a cenar a una Top Model, si es que os conocéis alguna, que no creo. ¡Hasta luego, chavales!